¿Qué tal, curiosos? Yo soy Israel y les doy la bienvenida nuevamente. ¿Se imaginan sobrevivir a la ley seca en Estados Unidos, la Gran Depresión de 1929, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Vietnam, la Guerra Fría y al levantamiento y caída del Muro de Berlín? ¿Y, de hecho, supuestamente haber predicho este último mediante la observación de los astros? No, no estamos hablando de Chabelita de Inglaterra, aunque hablando de la realeza británica, dicen por ahí que de la persona de la que hablamos pudo haberle leído más que la mano a nadie menos que Lady Di. Sí, curiosos, así de fascinantes fueron los 98 años de vida de Jackie Stallone, una mujer descrita como un ser humano entero y lleno de energía que a lo largo de su casi centenar de años de vida fue muchísimo más que la madre del gran héroe de acción, Sylvester Stallone. Pues entre sus muchas ocupaciones fue peluquera, trapecista de circo, boxeadora, astróloga y hasta lectora de los pliegues del cu...em...del cuerpo. Pero, ¿por qué no mejor se suscriben al canal, activan las notificaciones y se quedan con nosotros para conocer todo sobre la fascinante vida de Jackie Stallone? Esta mañana, mis hermanos y yo perdimos a nuestra madre, Jackie Stallone. Fue madre de cuatro hijos, Tommy, Sylvester, Frankie y mi hermana menor, Toni Ann. Fue una mujer admirable que no le temía a nada y que siempre estaba llena de vigor. Murió mientras dormía, justo como ella lo habría deseado. Era difícil no amarla, pues era excéntrica y extravagante. Nació el 29 de noviembre de 1921 en Washington, D.C. y sobrevivió a la Ley Seca, la Gran Depresión y a la Segunda Guerra Mundial. Pasaba horas con ella hablando de los años 20s, los 30s y los 40s. Era una enciclopedia de historia viviente. Fueron algunas de las emotivas palabras con las que Frank Stallone le anunció a sus seguidores en Instagram sobre la muerte de su madre. Y ya lo dijo él mismo. Al haber nacido a principios de la segunda década del siglo pasado, Jackie Laboffish, como era su nombre de soltera, era una mujer con un sinfín de historias que contar, comenzando por su complicada infancia, pues sus padres estaban obsesionados con el deporte. Su padre, John, un abogado de formación, entrenaba con nadie menos que Charles Atlas, quien es uno de los considerados padres del físico-culturismo. Los Laboffish estaban tan inmersos en la cultura física que incluso tenían un gimnasio en el sótano de su propia casa y obligaban a Jackie a bajar a entrenar cada mañana. Por esa razón, siendo apenas un adolescente de 12 añitos, ya tenía unos músculos descomunales, y eso la alejó de sus compañeros de escuela. Su soledad y el hartazgo que le provocaban sus agobiantes padres hicieron que Jackie se fuera de la casa cuando tenía apenas 16 años y se uniera al circo de los Ringling Brothers para trabajar como trapecista. Su largo historial en el mundo del espectáculo acababa de comenzar. Y es que años más tarde, sacándole provecho a los músculos que había desarrollado gracias a los duros entrenamientos que le había impuesto su padre, Jackie comenzó su andar como luchadora profesional. Ya con toda la confianza del mundo que le había dado el haber huido de casa y la capacidad de defenderse, Jackie también llegó a trabajar como vendedora de cigarrillos en el Store Club de Manhattan, un pequeño bar semiclandestino en donde se reunían no solo artistas de la talla del escritor Ernest Hemingway o el beisbolista y ex marido de la única e inigualable Marilyn Monroe, Joe Di Maggio, sino que al tugurio ese también asistían los Kennedy y algunos miembros de la mafia italiana. Doña Jackie se curtió entre lo mejor y lo peor, pues. Y ya que hablamos de italianos, en 1945 la temeraria y multifacética Jackie se casó con el barbero Frank Stallone y un año después, en 1946, recibieron en su hogar a su primogénito Sylvester y poco después le dieron la bienvenida al pequeño Frank Jr. Durante esos años, Jackie decidió dejar los cuadriláteros y los bares por un tiempo, y en su lugar tomó las tijeras para dedicarse a lo mismo que su marido. Sin embargo, como muchas veces sucede, ni siquiera ella misma fue capaz de evitar la repetición de patrones, pues hizo con sus hijos exactamente lo mismo que sus padres habían hecho con ella y los puso a entrenar duro. Aunque por aquella época era un fastidio total para el entonces pequeño Sylvester, como todos sabemos, muchos años más tarde terminaría agradeciéndole a su madre por ello. Para 1954, Jackie se dio cuenta de que lo que había odiado tanto durante su infancia se había convertido en su gran pasión, por lo que decidió abrir el primer gimnasio de la ciudad exclusivo para mujeres y lo llamó Barbellas, un juego de palabras que fusionaba su ocupación de barbera y la palabra bella en italiano. Algunos años más tarde, en 1959, se casó por segunda ocasión, solo que esa vez lo hizo con un empresario, Sip, también de origen italiano, llamado Anthony Filitti, con quien tuvo a su ya fallecida hija, la actriz Toni Dalto. Jackie no se conformó con ser pionera en los gimnasios para mujeres, sino que también se convirtió en la primera mujer en tener su programa de televisión dedicado al levantamiento de pesas femenino. Alguna vez, ella misma concedió una entrevista a la revista deportiva Sports Climax, en la que declaró lo siguiente, «Yo siempre estaba con mis guantes de box puestos, mientras que otras chicas se preocupaban por verse guapas. Para mí, ese era el estilo de vida que me resultaba natural». Pero bueno, estábamos hablando del programa GLOW, transmitido por primera vez en Estados Unidos en 1986, y cuyas siglas en inglés significan «damas glamurosas de la lucha libre». La producción se realizaba en la ciudad de Las Vegas, y trataba precisamente de peleas entre atractivas luchadoras, unas pertenecientes al grupo de las chicas malas y las otras al equipo de las buenas. Por cierto, en 2017 se estrenó en Netflix una serie con ese mismo nombre, y aunque no resultó tan exitosa como el programa original, para los fans de la antigua producción fue maravilloso revivir viejos recuerdos. Aunque, bueno, seguro no fue así para Sylvester. Bueno, según lo que la propia Jackie dijo alguna vez, a su hijo no le agradaba en absoluto que su madre estuviera en un programa como ese, pues no era lo que se suponía que una mujer casada y con hijos debería estar haciendo. Uy, y eso no era nada comparado con lo que se pondría a ser tiempo después, Curiosos. Y es que si hablamos de momentos bochornosos protagonizados por su madre, en los que seguramente el actor quiso que se lo tragara la tierra, basta recordar aquella ocasión en 1992, en la que Jackie fue invitada al show del también bastante controversial Howard Stern. Resulta que en plena entrevista, el ex marido de Jackie, Frank, tomó una llamada en vivo. Bueno, pero ¿y eso qué?, se preguntarán ustedes. Bien, pues resulta que el conductor le contó a Jackie que su ex esposo estaba saliendo con una jovencita de 19 añitos, a lo que la entonces exagenaria respondió que si ni siquiera los 28 podía levantar a su amigo de su letárgico sueño, que era un golpeador, un pésimo padre desobligado y varios piropos más. Caray, no cabe duda que doña Jackie era una mujer de armas tomar, ¿no están de acuerdo, Curiosos? Me imagino que habría pasado si lo hubiera tenido enfrente. Pero bueno, siguiendo con las situaciones de pena ajena causadas por Jackie, por aquellos años, estamos hablando de mediados de la década de los noventas, la madre de Sylvester decidió incursionar en el terreno de la astrología, pues según lo que ella misma publicó en su página oficial, cuando era pequeña, un médium que era amigo de su papá le dijo que cuando creciera se convertiría en astróloga guía de reyes, presidentes, estrellas de cine, deportistas, gangsters, policías y hasta sacerdotes. De hecho, según la propia Jackie, entre otras cosas, ella predijo la caída del Muro de Berlín y el veredicto del Juicio del Siglo en contra del amigo del alma de los Kardashian, O.J. Simpson. ¡Ah, claro! Y que no se nos olvide mencionar que, según ella también, fue astróloga guía y consejera de nadie menos que de la mismísima Lady Di. Eh, sí, sin comentarios, lo sé, pero esperen, que todavía viene lo mejor. Y es que, como si no fueran ya suficientes momentos de trágame tierra para Sylvester y sus hermanos, Doña Jackie decidió incursionar en el ámbito de la rumpología. ¿La qué? Bueno, pues según lo que ella misma asegura, se trata de una práctica ancestral de la antigua Babilonia que consiste en leer las líneas y pliegues de, escuchen ustedes muy bien, las nalgas. De acuerdo con lo que se puede leer en su página de internet, el, em, cachete izquierdo revela el pasado de la persona, mientras que la mejilla derecha muestra lo que sucederá en el futuro. ¿Algún interesado? Bien, pues, por obvias razones, ahora ya no será posible que nos lean el trasero, al menos no la señora madre de Sylvester. Sin embargo, un dato interesante es que, desde hace ya algún tiempo, quizá por aquello del COVID-19, Doña Jackie ofrecía sus servicios rumpológicos a distancia. Lo único que pedía era una foto de las posaderas y, por 600 dólares, realizaría una lectura completa. Ahora, que si nuestro presupuesto no alcanzaba para tanto, o quizá únicamente estábamos interesados en nuestro pasado o futuro, tendríamos que haber enviado una foto de cada cachete por separado para que fuera leído por la mínima cantidad de 300 billetitos verdes. Por todo lo anterior, no nos sorprende que Doña Jackie haya sido parodiada en programas de comedia en un sinfín de ocasiones. Además, ella misma llegó a asegurar más de una vez que, conforme iba haciéndose mayor, se volvía más popular. Y, si hay alguna duda de ello, en 2005 fue seleccionada para formar parte de los integrantes de la casa de Big Brother VIP, en donde compartió domicilio con su ex nuera, la actriz Bridget Nielsen, con quien su hijo Sylvester estuvo casado durante un par de años, de 1985 a 1987. Sin embargo, solo lo hizo durante cuatro días, pues Doña Jackie fue la primera en ser nominada por sus compañeros y posteriormente expulsada de la casa. Y, ya que hablamos de su ex nuera, ella misma le dedicó algunas palabras de despedida a su antigua suegra en su cuenta de Instagram. Lo que Nielsen escribió para acompañar la imagen que publicó en la que aparece al lado de Doña Jackie fue lo siguiente, extremadamente fuerte, llena de energía, una mujer única en muchísimos aspectos hasta el final. Estoy experimentando un montón de emociones a la vez porque no pude despedirme de ti. En verdad te voy a extrañar. Descansa en paz, querida Jackie. A pesar de que la señora Stallone dijo alguna vez que estaba segura de que sus hijos se avergonzaban de ella porque creían que su madre debía dedicarse a otro tipo de cosas, a la vez también tuvo toda la razón al decir que si no se hubiera dedicado precisamente a ese tipo de cosas, hoy todos ellos serían unos completos desconocidos y no estarían grabando películas en Hollywood. Así, el mundo del espectáculo estadounidense se despide de una de las celebridades más fascinantes, polémicas, parodiadas, pero a la vez también más queridas por muchos. En Para los Curiosos no nos queda más que unirnos a esa despedida y desearle a ella que descanse en paz donde quiera que se encuentre y a toda su familia y seres queridos una pronta resignación. No olviden suscribirse a nuestro canal y checar todo nuestro contenido que de seguro les encantará. ¡Hasta la próxima!